Es el partido más importante del año para nosotras, supone para nosotras, para el equipo, para la afición, para Tenerife, un paso importante en esta temporada. Quiero poner la guinda al pastel del año metiendo al equipo en la Final Four. Ojalá que sí, ¿qué tal? Buenas tardes. En poco más de una hora la UDG Tenerife se medirá en Murcia, al Alhama, por un puesto en la Final Four de la Copa de la Reina. Los precedentes de la temporada no son buenos, con derrota y empate en Liga, pero la ilusión es máxima. Es el partido más importante del año para nosotras. La verdad es que lo estamos preparando con mucha cabeza. Es una cita histórica, podemos repetir una Final Four, podemos refrendar. Creo que es el buen trabajo que está haciendo el equipo, así que quiero poner la guinda al pastel del año metiendo al equipo en la Final Four. Y la jugadora de la UDG Tenerife, María José Pérez, podría dar nombre a la Copa Eliodoro Femenina. Es la propuesta que se ha trasladado a la Federación Tenerfeña de Fútbol a iniciativa del Club Deportivo Tenerife. La competición pasaría a llamarse Copa María José Pérez en honor a su trayectoria deportiva. La tenerfeña es campeona de la Copa de la Reina y ha jugado con la selección española absoluta. Parece que la temporada se le va a hacer larga al Club Deportivo Tenerife. Posicionado en mitad de la tabla está lejos de puestos de playoff y con distancia suficiente en principio sobre el descenso para no sufrir. Así que toca comenzar a planificar la próxima temporada y cerrar los frentes abiertos, como por ejemplo firmar la figura del director deportivo antes de que comience el mercado de verano. Otro asunto importante es el entrenador Ramiz acaba contrato y según el máximo accionista José Miguel Garrido, en abril se debería esclarecer si continúa o no. Además, jugadores como Carlos Ruiz y Aitor Sanz finalizan contrato. En lo deportivo, Riza Durbici ya ha pasado por quirófano y Nikola Sipsic ha sido convocado por Montenegro para dos choques, por lo que se perderá el encuentro frente a la vez. Pero antes toca visitar al Oviedo, al equipo que menos goles anota de la categoría, no marcado más de un tanto ni en un solo partido. La falta de acierto es algo que también está trasladando y lastrando a las blanquiazules en las últimas jornadas y de eso ha hablado hoy Waldo Rubio. A nivel de número de partidos sí estoy contento, pero es verdad que necesito tener mejores números individual a la hora de goles y nada, pues a seguir dándolo todo e intentar meter esas ocasiones. Estamos viendo que esta línea no nos está dando, tenemos que dar más. De esta manera que están viendo es como el Real Oviedo hace un llamamiento a su afición para que acudan al partido del viernes contra el Tenerife. El Ducar Bayón ha activado una serie de promociones para meter el mayor número de personas posible en el Carlos Tartiere. Con el descenso a seis puntos no quieren correr riesgos. A nivel clasificatorio situación delicada, nos está costando mucho salir de ahí, ganar partidos y bueno, tenemos un partido importantísimo el viernes, una final, hay que ganarla, necesitamos la ayuda de la gente. Balón sexto ya, el Lenovo Tenerife vuelve esta tarde a Merivilla donde en mayo de 2022 se alzó con la segunda Champions de su historia. Hoy también tiene un reto, porque si gana al Bilbao Basket se clasifica matemáticamente para el playoff de cuartos de final de la BCL. Muy pendiente de ese partido de la afición obronegra, pero también de los próximos de la ACB. Hoy el club ha puesto a la venta además las entradas para los choques contra el Gran Camarresa y Barça. Para el derbi ya hay más de 400 localidades vendidas y ya se han superado también las 300 para el encuentro contra el Barcelona. Y más cosas, tras ganar al Bilbao, el pensamiento del Gran Canaria ahora está en la EuroCup. Se mide mañana al Trento en el Arena, un equipo con el que perdieron en Italia. Lakovic, que avisa sobre los peligros del rival, podrá contar con toda la plantilla. Ganar no solo es importante en el presente, sino de cara a los futuros cruces. En el partido de esta tarde lucirá un mosaico por la igualdad como parte. El partido de mañana lucirá un mosaico en el que tiene el club como acción que el club tiene para llevar a cabo con motivo del 8M. Este spot fue una parte de esa iniciativa. Rosy Sánchez, coordinadora del área femenina de la entidad. Y Zidafa Sabané, presidente de la entidad, protagonizan una campaña para visibilizar el trabajo por la igualdad de género en el deporte. Hacemos equipo no solo en la cancha. Esta noche Pau Gasol va a entrar en la historia del deporte español. Los Ángeles Lakers van a retirar su camiseta en el duelo entre el equipo en el que debutó en la NBA, los Grizzlies y los propios Lakers, con los que conquistó dos anillos de campeón. Esta noche se miden en el Staples Center, pues esos dos equipos Lakers y Grizzlies. Ahí retienen la camiseta, ya saben, de Pau Gasol. En ese partido estará también un jugador canario, Santi Aldama, que además tiene como ídolo a Pau Gasol. Hasta ahí nos marchamos porque ha hablado de él recientemente, de Pau Gasol y de cómo lo admira. Pues no hay nadie más grande que él y como ya hemos dicho, el poder vivir este momento no solo mientras yo juego en la NBA, pero poder estar en el partido en el que le retienen la camiseta va a ser muy especial para mí. Es bastante emocionante y al final es una de las razones por las que juega a este deporte. Entonces, como te digo, es un honor y tengo muchas ganas de que llegue el momento. Bueno, y como les anunciamos ayer, toda esta semana tocaremos asuntos que ponen de manifiesto realidades propias del deporte femenino. Uno de ellos tiene que ver con algo tan duro como los abusos sexuales en el ámbito deportivo. Sofía Jiménez y Gemma Riu son dos deportistas que lo sufrieron cuando eran menores de edad por parte de sus entrenadores. Gemma Riu y Sofía Jiménez sufrieron abusos sexuales por parte de sus entrenadores. Desde pequeñita fui abusada por mi entrenador en el club de natación donde yo estaba. Hablo después de diez años que me ocurre y la verdad que fue como cerrar esa herida porque al final con mi testimonio salen más casos y por lo menos puedo ayudar a otras personas. Diez años tardó Sofía en poder verbalizarlo, en cambio Gemma no pudo hacerlo hasta tres décadas después. Yo he hablado porque otras personas han hablado antes que yo y pensar lo difícil que es hablarlo y el proceso que tiene que tener una persona para que no lo contemos hasta después de treinta años. Esto lo tenemos que cambiar porque cuando antes se detecte, antes podremos poner medidas. A la hora de verbalizar mi testimonio y contar pequeños detalles, muchas personas que pensaban que no habían sufrido abuso de ningún tipo dudaron. Tenemos que tener formación para poder detectarlo, tenemos que tener formación los entrenadores, los directivos de clubes, de las instituciones para poder prevenir, pero también dar confianza a los menores para que nos lo puedan explicar. Formación, referentes y espacios seguros para intentar poner fin a una lacra social que también afecta al mundo del deporte, especialmente vinculado a la mujer. Valiente el testimonio de Sofía y de Gemma y muy útil por cierto. Bueno, cambio de asunto. El Rocasa Gran Canaria está disfrutando hoy de un día relajante antes de afrontar el tramo decisivo de la temporada con seis partidos de liga. Los próximos meses van a ser duros y es un buen momento para relajar, descansar. No solamente es vernos en el 40 por 20, esa liberación de la alta competición, la hidroterapia como una manera también de soltar la carga deportiva y ese trabajo en equipo en las que ellas pueden convivir de otra manera mucho más distendida que las sesiones de entrenamiento. Este sábado se miden al Gijón en Liga. Recuerden que vienen de perder en el partido anterior frente en La Rioja por dos tantos sin a Mudena Rodríguez lesionada. Les espera un final de temporada complicado en el que además de esos seis partidos de Liga y los play-offs posiblemente, también tienen la fase final de la Copa de la Reina. Finalizamos. Llega el tiempo esta noche más deportes con Dani Álvarez. Gracias, buenas tardes. Hasta mañana. Gracias.